El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir junto, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta, mirá a la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima a nuestra Madre. Hoy día la Iglesia se alegra con el nacimiento de la Virgen, nuestra Madre, y en esta fiesta de su natividad, la Iglesia nos invita a recordar el nacimiento, la concepción, la concepción de Jesucristo. Y dice San Mateo, recordando al profeta Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es decir, en el día de la natividad, en el nacimiento de Cristo, el evangelista nos recuerda al profeta. Y el profeta, cuando mira a la Madre del Mesías, la mira como Virgen. En este sentido, así la Iglesia aquí también, de una manera popular, le ha querido llamar la Virgen María. En otros sitios, sobre todo, sobre allá, Nuestra Señora. Y este título, así, la Virgen, es como para nosotros ya saber, estamos hablando de la Madre del Señor, la Madre de Dios. Y esta profecía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, precisamente es una de las fuentes para entender como el nacimiento de Cristo es milagroso, como la luz del sol atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo, así es el nacimiento de Jesucristo. San María permanece Virgen, antes de la concepción, es Virgen, por supuesto, en la concepción, después del parto, en el parto incluso, y después también, toda su vida Virgen. Este título lo va a llevar María y el día de su nacimiento, que es lo que celebramos, también la recordamos así, la natividad de la Santísima Virgen. ¿Por qué la Iglesia mira a María así como Virgen? Tiene esto para nosotros, para nosotros sobre todo, en nuestra vida cristiana, tiene una gran importancia. fíjate que Dios, Dios sapientísimo, que quiere vivir entre nosotros, se prepara a su madre. La mujer que lo va a llevar en sus entrañas, esa mujer que lo va a cargar en sus brazos, esa mujer que le colmará de ternura, esa madre que le va a acompañar en sus primeros pasos, le va a alimentar, o sea, va a tener con el mismísimo Dios la cercanía más íntima que puede tener una persona en este mundo. la cercanía de una madre. Pues Dios, que quiere esa presencia de María, y más aún, sabemos que San José fallece cuando el niño Dios es bastante adolescente, y luego María tiene que encargarse de alguna manera de la educación de Cristo hasta la etapa que le toca de misionero. Fíjate que María en la vida familiar de Cristo ocupa un puesto extraordinario. María va a ser transparencia de Dios Padre para Jesucristo. ¿Qué tendrá, cómo Dios la habría hecho a ella, que Jesús quiere vivir con ella? Y la iglesia nos recuerda, María es virgen, escoge una madre virgen y hace un milagro portentoso para que pueda conservar intacta su virginidad. E incluso aquí, San Mateo nos recuerda que María es, ella espera al Hijo por obra del Espíritu Santo. Es decir, María es consciente de que va al matrimonio, pero ella va a permanecer virgen y San José también. Fíjate, o sea, cómo Dios ama la virginidad de su madre. La providencia de Dios con gran suavidad la ha ido conduciendo y la va a seguir conduciendo. Es que es una madre la más pura de las madres, la más virgen de las vírgenes, se la escoge a ella. Esto para nosotros tiene que ser como una luz en la vida, una luz grande en la espiritualidad cristiana. Desde todos los siglos, ya desde que Dios es Dios, piensa el gran misterio de la encarnación. Y para que ese misterio se realice, para que Dios sea Dios con nosotros, Dios dice, bueno, voy a tener una madre y a mi madre la quiero virgen. ¿Qué significa esto? Esto la quiere virgen, además de la virginidad física y también la virginidad, que es en este caso también la consagración de su vida a toda la obra de la salvación. María es ya aquí como ahora las religiosas, que se consagran totalmente a Dios para amarlo a Él, servirlo a Él. Esto, para nosotros, no solamente es un aprecio a la virginidad en cuanto renuncia al matrimonio y se entrega a Dios, no solamente es esa, digamos, eso, sino, ante todo, la virginidad, queridos hermanos, no es solamente algo negativo, una ausencia de, un cónyuge o la entrega a Dios a su servicio, sino, ante todo, es, como en un icono, la pobreza, la pobreza de espíritu, el desprendimiento de la voluntad propia. Por eso María, a la invitación del ángel para ser madre de Dios, ella no se resiste, ella ofrece, se ofrece totalmente, he aquí, la esclava del Señor, fíaz mí, no, dice, hágase en mí, como en el libro del Génesis, hágase en mí, según tu palabra. Es decir, la Virgen María, queridos hermanos, en su voluntad, esto es la virginidad, en su voluntad, está como, el hierro, que se, que la voluntad de Dios, como el imán, le atrae la voluntad de Dios. María está adherida a la voluntad de Dios. Es una, en la, la virginidad de María, la hace eternamente joven. la fuerza y el poder espiritual que tiene María cuando le llega el ángel, es de una gran vitalidad, de una gran madurez espiritual. lo que hace al cristiano grande, queridos hermanos, es su libertad, que está adherida, con total, ¿ven?, total adhesión, a la voluntad de Dios. Eso es la virginidad. En la raíz, raíz, esa es la virginidad, una adhesión, incondicional, a la voluntad de Dios. Por eso, si nosotros revisamos, en la historia de la iglesia, la vida de estos santos, que son extraordinarios, que Dios, de vez en cuando, nos lo manda, niños, que desde niños, Dios los va preparando. Ahí está San Juan Bautista, por ejemplo, ya en la Sagrada Escritura. Y otros así, por ejemplo, para nosotros, los más cercanos, San Juan Bosco, por ejemplo, Santa Teresita, del niño Jesús, otra santa cercana a nosotros, los niños que ven a la Virgen, ahora ya son santos, San Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, no tan pequeños, pero sí, bastante niños, y también San Pío, de Pietrelchina. Como desde niños, desde niños, sobre todo se ve eso, en San Juan Bosco, San Pío de Pietrelchina, como desde niños, están tan llenos, de ese amor a Dios, tan adheridos a su voluntad, que conforme pasa el tiempo, sus vidas son como la de un crecimiento en un poder de Dios extraordinario. Todavía no es santo, pero yo recuerdo aquí al Padre Molina, al Padre Rodrigo Molina, como él siendo ya anciano, en edad, o sea, no le veías un hombre anciano, un hombre cansado, no le veías así, no le veías, siempre estaba un hombre lleno de vitalidad, lleno de un sano entusiasmo por Dios, de una gran serenidad, y esto en el día a día, en el día a día. Y esto es lo que tiene la Virgen, queridos hermanos. Esto es lo que Dios quiere hacer con María desde que la elige Virgen. Por eso hoy en día, hoy en día, hay una gran herida que se hace a los niños y a la juventud cuando se les bombardea en su pureza y se les daña la inocencia del corazón. Hoy estamos en un mundo saturado de hedonismo. Y el hedonismo lo que conduce es a un satisfacer, de alguna manera, es una tendencia que tenemos, satisfacer los gustos, no del espíritu, sino los gustos sensuales carnales. Y si revisamos la vida de los santos, esos niños han sido de una gran pureza, de una gran inocencia. Y no digamos de María, nuestra madre la Virgen, no digamos de eso. Y no solamente en cuanto a la castidad, sino de una inocencia en cuanto a todo lo que se relacione pecado. Pero cuando hay un pecado contra la castidad, es de lo que más daño espiritualmente puede hacer a un niño, a un joven. Eso la experiencia de la iglesia lo sabe. La iglesia ya lleva dos mil años y el mismo San Juan Bosco es testigo porque sobre todo su apostolado era para niños y él sabe cuánto dañaba a los niños en los pecados contra la pureza. Y aquí está la iglesia, nos presenta a María, Virgen en su espíritu, Virgen en su cuerpo. Total Virgen, de una manera extraordinaria Dios la escoge así. La escoge a ella así, la hace así su madre. Yo quisiera animarles a ustedes a pedir, sobre todo por los niños, por los jóvenes, en el nacimiento de la Virgen, para que al contemplarla, la Virgen encuentre en ese gran modelo de la verdadera juventud, una juventud fuerte y verdaderamente dichosa. Tenemos también esta gran intercesora el día de hoy que Dios nos la da. Dios nos la da. Invocar a la Virgen. También San Juan Bosco es el gran heraldo de la Virgen. ¿Cómo va a invitar a amarla? Invocarla. Invocarla a ella es señal de estar por el camino de la salvación. Nada más, queridos hermanos. Gracias. 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 Gracias.